Y hoy regresas a mi No se si el destino o nuestros caminos Se vuelven a unir Con sus nuestros labios Y seguirte lastimando Yo jamás te mentí Y hoy regresas a mi No se si el destino o nuestros caminos Se vuelven a unir Con sus nuestros labios Los cuerpos deseando volver a sentir El calor inigualable que tanto extrañamos Y hoy vuelves a mi La realidad es aquí Lo que tienes que ir Me tengo que ir Tal vez en otra vida así Podremos seguir Y poder vivir Nuestro amor tiene que existir Que regresaste Ahora a las cenizas Mi alma yo me apretes a ti Con tus besos me atoran Que regresas en el nivel de allá Que no te lo voy a detrarte Tienes mil detalles Con mi caricia Tienes mil detalles 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 Cuando te pierdas, para que te fuiste suata Si me vas a agarrar, ahora sientes que te llevas Ya con esa me despido, un lodo que no hace más coraje Suata, cállate los hijos Vas a hacer que te dorra, para que te fuiste suata Si me vas a agarrar, ahora sientes que te llevas Si me vas a agarrar, ahora sientes que te llevas Si te llevas, con el sudo de su alma Hoy yo te mando lejos, y te vas con el suelo No quiero tener grata, si te llevas El mejor mole del mundo, familia Aquí está en Oaxaca ¿Cuándo no me va a agarrar? ¿Cuándo no me va a agarrar? Déjame atrás, déjame atrás Quiero una foto contigo ¿Quieres por qué te lo jamás? No, porque te estoy contigo Tómeme una foto familia mi papá de los pisados me gusta con mis padres en Oaxaca me dieron a probar un mole el mejor mole del mundo quien lo hizo compadre de mole acá es mi tía felicidades un mole de Oaxaca venga para acá, miren lo que chulada que chulada familia aquí estamos en Oaxaca con estas previsuras de personas de mujeres que hacen el mejor mole del mundo ojo, del mundo felicidades gracias que no se para que te ha pasado que en esta tarde ni siquiera me has hablado que no se para que te han molido porque me tratas como un mil desconocido venga para acá más fuerte por favor más fuerte hoy quiero volver que se vaya la guerra dime cantinero tú sabes de penas a los cuantos grados me olvido de ella ella me cambió por unas monedas hoy quiere volver mejor que no vuelva porque ya no quiero saber de su vida recordar sus besos solo me... no... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!